¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando. Dicen que los hombres y que los dioses, bueno, no tenían una relación demasiado buena, casi como con trincantes políticos, ¿no? En la antigua Grecia, en esa morfología que conforma parte de la mitología, quizás de la más fascinante mitología que existe, que es justamente la mitología griega. Y en ese contexto, en esa coyuntura, había un hombre, un hombre que era muy poderoso, un hombre que tenía algún tipo de atributos parecido al de los dioses y que se llamaba Sísifo. Sísifo era, sobre todas las cosas, un soberano, un rey de una zona que se llamaba Corinto, que todavía existe en Grecia, pero sobre todas las cosas lo que le digo era que era sumamente astuto. Ese era el atributo que lo distinguía del resto de los hombres y del resto de los dioses. Tan astuto era que cuenta la Ilíada que en algún momento el propio Sísifo pudo eludir la muerte encerrándola directamente en una caja y que en otras circunstancias pudo pasar de un plano, del plano de la muerte al plano de la vida, que se escapó del designio de los dioses. Tan astuto era en algún punto que en determinado momento Zeus, el jefe de todos los dioses, el jefe del Olimpo, se cansó y lo castigó. Y usted se preguntará, bueno, pero ¿cómo lo castigó? Mire, lo castigó a vivir eternamente, que seguramente ya es un castigo en sí mismo, pero además lo castigó a cargar una roca redonda, enorme, sobre sus hombros, pendiente arriba en una montaña. Llevar esa roca pesadísima hasta la superficie y el castigo era que cada vez que Sísifo llevaba esa roca hasta la superficie, hasta la cima de esa montaña, bueno, el propio peso de la roca hacía que se descendiera directamente hasta la base de esa misma montaña, de esa misma formación. Y así eternamente. El castigo, si usted lo piensa, no era solamente vivir eternamente, no era solamente cargar esa enorme roca, pesadísima roca, hasta la cima de la montaña, sino sobre todo era la repetición. La repetición como un síntoma, pero sobre todo la repetición como un castigo. Y lo que quiero marcarle esta noche, y si hablamos de futuro, que es obviamente el lugar donde vamos a pasar el resto de nuestra vida, algo tuvo que ver el debate de ayer, porque son parte de las ideas que vienen de un futuro cercano, es lo que nos depara la política, quizás en una sintonía un poco más detallada, pero sobre todo lo que quiero marcarle es esto, que existe un elemento que quizás buscábamos, pero que no pudimos encontrar en la voz y en las palabras y en las ideas del presidente de la nación, Mauricio Macri, que ayer defendía su gestión. A diferencia del resto de los candidatos, el presidente Macri tenía que dar cuenta de su gestión, tenía que darnos algunos detalles de cuáles habían sido las ideas que tuvo detrás cada una de las decisiones que había tomado. Y quizás lo que yo quiero manifestarle esta noche, brevemente, es que el propio presidente Macri ayer dio constancia de una condena. La condena a repetirse permanentemente, la condena a reiterar una y otra vez ideas que han quedado totalmente desfasadas, ¿sabe de qué? Del contexto, de la coyuntura, de lo que nos rodea. ¿No se dio cuenta usted que el propio presidente parecía prácticamente extraído de un viaje en el tiempo? Parecía alguien que defendía las mismas ideas que defendía este presidente allá por fines del año 2015 y, sin embargo, lo más categórico, lo más contundente, la condena, si usted me permite, en esta noche es que el presidente estuvo destinado a repetirse, que no había, en sus ideas, en sus palabras, no había ningún tipo de connotación, de acuse de recibo, de reacción a lo que es un contexto sumamente distinto. Hoy la Argentina no es la misma que hace prácticamente cuatro años. Hoy la Argentina está sumamente endeudada. Hoy la Argentina tiene una inflación que prácticamente duplica los niveles de aquel momento. Hoy la Argentina tiene una mayor tasa de desempleo. Tiene mayores niveles de desinversión pública y privada. tiene niveles de pobreza que han superado cualquier expectativa distópica que uno podía llegar a tener, es decir, un futuro negativo, un futuro cercano que no es el que esperamos, pero que quizás entra en un radar. Bueno, todo eso es lo que tenemos en este momento. La condena, la condena es a repetirse, y la condena también es, en algún punto, a hacer de esa repetición una metáfora. Empleo, va a mejorar el salario, y va a haber alivio en el bolsillo y en el fin de mes. Y se viene una etapa de crecimiento en la Argentina, se viene una etapa de desarrollo del empleo, de mejora del salario, y con eso el alivio a fin de mes, el alivio en el bolsillo. Ahora viene el crecimiento, ahora viene el trabajo, ahora viene la mejora del salario, y viene el alivio en el bolsillo y en el fin de mes. Pero quiero decirles que ahora viene algo distinto, ahora viene el crecimiento, viene el trabajo, viene la mejora del salario, porque ahora viene el crecimiento, ahora viene el empleo, ahora viene la mejora del salario, Ahora viene algo distinto, ahora viene el crecimiento, viene el empleo, la mejora del salario y el alivio a fin de mes para todos. Ahora viene algo distinto, viene el crecimiento, viene el trabajo, viene la mejora del salario y el alivio, el alivio a fin de mes y en el bolsillo. Ahora viene algo distinto, ahora viene el crecimiento en la Argentina, viene el empleo, viene la mejora del salario, viene el alivio a fin de mes. Comienza una nueva etapa, una etapa donde vamos a poner foco en el alivio del día a día de cada uno de ustedes y empieza el crecimiento, la creación de trabajo, la mejora del salario. Lo que viene es crecimiento, es creación de trabajo, lo que viene es mejora del salario, es alivio para todos. Ahora viene el crecimiento, la generación de trabajo, la mejora del salario y el alivio a fin de mes. Ahora viene el crecimiento, ahora viene el trabajo, la mejora del salario, el alivio a fin de mes. Uno no puede prometer ningún tipo de alivio cuando no hay garantías de que eso vaya a tener lugar Sin embargo se promete el alivio Cuando uno dice alivio, lo que dice también es daño Porque nadie se compromete a generar alivio si antes no ha generado precisamente un daño Fíjese, para terminar, esta es la Argentina de hoy Con una deuda del 90% del Producto Bruto Con un salario que en términos reales prácticamente ha descendido casi 20% Una pobreza estimada que va a terminar el año en torno al 39% Un Producto Bruto que en el acumulado va a caer más del 4% Una inflación que ronda el 43% anual pero que puede ser mayor este año Una fuga de capitales en el orden de los 70.000 millones de dólares Un déficit, le suena la palabra, déficit 4,7% Y la suba del dólar del 548% Mire, yo no creo que la realidad se narre por sí misma Yo no creo que los hechos se expliquen por sí mismos Soy partidario de hablar de la realidad Soy partidario de hablar también de los hechos, de describirlos Pero claramente hemos llegado a un estado de situación Y a un estado de las cosas donde es la propia realidad la que habla No hace falta decir más Acompáñenme porque ya está con nosotros el ex canciller Jorge Tayana, diputado del Parla Sur ¿Cómo le va Tayana? ¿Qué dice? Buenas noches Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, un gusto tenerlo Bueno, muchas gracias por invitarme ¿Qué le pareció el debate en el día de ayer? Hubo, entre las temáticas, bueno, por supuesto estuvieron las relaciones internacionales Pero además, economía, finanzas Sí El formato es un formato, desde mi punto de vista, demasiado estructurado y formalizado Lo que quita posibilidades de debate Cierto, son más exposiciones Pero bueno, más allá de las limitaciones del formato que está en los acuerdos que han hecho Y en la ley, lo que está claro es que Macri perdió Y Alberto Fernández ganó por goleada, diría yo Y a Argentina ya le había ganado 6 a 1 a Ecuador, creo Bueno, más o menos a la noche se repitió el... ¿Le pareció contundente la exposición de Alberto Fernández? Me pareció muy claro desde el comienzo, ¿no? La presencia de Scioli Porque, volviendo a Sísifo Macri no está condenado a repetirse Ha decidido repetirse en la mentira y en el engaño Los que están condenados a llevar la piedra es el pueblo argentino Que sufre esa política que Macri quiere perpetuar Entonces, me parece que esto quedó muy evidente ayer Quedó muy evidente, no solo que no tiene respuesta Sino que el señor es, este... Pareciera un mentiroso serial Porque dice cosas que no han sucedido Habla de una realidad que no es la que él describe Con cifras que no se sabe de dónde saca Y persiste en el error, digamos, ¿no? Es un caso... ¿Qué pensará? Bueno, piensa que puede seguir engañando a la gente Es posible Piensa que el pueblo va a hacer la de Sísifo Y va a seguir cargando la piedra Porque adelante, en algún momento Eso va a mejorar Pero me parece que eso no va a suceder Pero a ver, por ejemplo Uno podría pensar que el presidente de la nación Ha decidido, visto lo que fue el resultado de las PASO Tratar de condensar su mensaje Tratar de llevar su mensaje a un núcleo duro Que se supone que tiene, cambiemos Que tiene juntos por el cambio Sí, esa es una interpretación De todas maneras, es una forma muy ideológica De tratar de mantener ese núcleo duro Y en general, el exceso del ideologismo No tiene grandes resultados políticos Un núcleo duro al que uno le apela Permanentemente a la ideología En contra de los datos de la realidad En general, tiende paulatinamente A debilitarse A deshilacharse Y está bien Le está hablando a un núcleo duro Pero a ese núcleo duro Lo está llevando a una posición De negación de buena parte de la realidad Y eso no es bueno Para la sociedad en general Y tampoco para el sector de derecha En general, de mayor capital Que es lo que representa Macri Desde el punto de vista político Debiera tratar de tener alguna interpretación De por qué las cosas no han salido En todo caso, como ellos pensaban Y generar alguna expectativa La expectativa es muy difícil de generar Si se basa simplemente En la repetición del macaneo Lo invito a ver las definiciones De los candidatos anoche Y las analizamos Vamos Tengo solo 13 minutos Para poderles contar Lo que quiero que hagamos juntos en Argentina Gracias al esfuerzo de los argentinos En estos años Hemos resuelto problemas Que arrastrábamos hace décadas Pero también sabemos Que existen otros problemas Igual de importantes Que aún no resolvimos Hoy estoy acá para pedirles Que sigamos trabajando juntos Que logremos juntos Estos cambios que faltan Hace cuatro años Hubo otro debate En ese debate Alguien mintió mucho Y otro dijo la verdad El que mintió Es el presidente Que hoy quiere volver a ser presidente El que dijo la verdad Hoy está sentado En primera fila de este salón Yo vengo a decirles la verdad Porque trabajando con los valores correctos Como la verdad La decencia El diálogo Y el respeto Todo, todo se puede Vengo a proponerles aquí juntos Empecemos a pensar Qué país queremos Podemos hacerlo Es otro desafío Que tenemos como argentinos Bueno, la mención de la verdad Como un elemento Que ayer tuvo un lugar importante Alberto Fernández muy duro En el comienzo Marcando, creo yo ahí Una instancia Que partió aguas Yo no diría que es muy duro Me parece que fue Es demoledor el argumento Pero es un problema Es la realidad Es decir, la realidad Es efectivamente Que en el debate del 15 Una persona dijo la verdad Y fue Scioli Van a hacer todas estas cosas Y Macri Macaneó Como quedó demostrado Basta repasar Ese video Y eso es una cosa Es un cargo muy serio Y el presidente No lo levantó En ninguna medida En ningún momento Porque él podría haber dicho Muchas cosas Porque él ha dicho Bueno, yo creí Que iba a poder hacer cosas Que no puede ser Dice, hemos resuelto Problemas que venían de décadas ¿Cuál? ¿Cuál es el problema Que venía de décadas Que ha solucionado En la Argentina? Si acabamos de ver Los números que deja Que volver a endeudarnos A aumentar la pobreza Destruir el aparato productivo Pero qué le parece La estrategia del gobierno De ampliar el rango Incluso Y hablar de 80 años De continuidad En términos como déficit De inflación Eso tiene que ver Con lo que decía De buscar el núcleo duro Ese núcleo duro Hunde sus raíces En lo que hemos llamado Globalmente El antiperonismo ¿No es cierto? Es decir Un sector de la sociedad Que cree Que avanzar Y ampliar los derechos Sociales Económicos Y políticos De la mayoría Trabajadora O del sector trabajador Es contrario A sus intereses Y que por eso Hay que frenarlo Y hacerlo retroceder Porque finalmente ¿De qué se trató El peronismo? De la incorporación A la vida Democrática Política Y económica De un sector Trabajador Que estaba Excluido Fue un proceso De inclusión Social Con sus características Con sus peculiaridades ¿Cuál fue la respuesta De eso De la elite? La respuesta de eso Fue el golpe La proscripción La falta de democracia Y la violencia Bueno Ahora Lo que quieren Es apropiarse De todo eso A través de un mensaje Que pretenda Confundir Paralizar E inmovilizar A la sociedad Pero la sociedad Ha respondido Defendiendo sus derechos Y teniendo claridad Y yo creo Que hay una cosa Que me parece Que muy notoria Es evidente Que el presidente No sabe Que le ha pasado No entiende Por qué Tuvo el resultado En las pasos Que tuvo Eso se fió Se vio al día siguiente En las pasos Cuando habló Pero me parece Que se mantiene Él no entiende Que es lo que ha pasado Y lo que no entiende Es que en realidad Esa ciudadanía Que él pensaba Resignada Convencida De su mensaje Que había transmitido En realidad Era una ciudadanía Un pueblo Que estaba esperando Que se comportaba Muy tranquilamente Y que estaba esperando El momento electoral Para dar su opinión Y lo hizo De manera Clara Mítida Y contundente Uno de los ejes temáticos Que ayer se debatió Llamémoslo de esta manera A pesar de que Le faltó consistencia Para hacer un debate Fueron las relaciones internacionales En ese contexto Se mencionó A Venezuela Lo invito a compartir Cuáles fueron las definiciones No quiero eludir el tema Venezuela Porque todos saben Lo que yo pienso Venezuela tiene problemas Más problemas Tienen los venezolanos Que están adentro De ese país Y más problemas Los que tuvieron que emigrar La expresidenta Kirchner Condecoró Con la orden De San Martín Al dictador Maduro Nosotros Hemos reconocido Al presidente Guaidó Y hemos denunciado La violación De los derechos humanos En Venezuela En esto No puede haber Doble discurso Yo debo confesar Que a mí me impresiona Cuando el presidente Dice las cosas que dice Yo no sé Qué país gobierna Yo no sé Si mira lo que él hace Yo quiero que los venezolanos Resuelvan el problema No quiero intervenir En Venezuela O se está con la dictadura O se está con la democracia Y la neutralidad Es avalar la dictadura El presidente Tiene que decirlo Está preparando La ruptura De relaciones Para poder intervenir Espero presidente Que ningún Un soldado argentino Termine En tierra venezolana Bueno Decía Alberto Fernández A favor de resolver La compleja situación En Venezuela Pero no Ser parte De una intervención En Venezuela Bueno Eso es obvio Pero primero Una primera observación Es una Lástima Que el tema central De las relaciones externas De la Argentina Haya propuesto O haya sido En este debate Venezuela La Argentina Tiene problemas Serios De inserción internacional Que debe resolver En un mundo Que se está Repolarizando Que tiene una globalización Que está Cambiando Por lo menos De etapa Que se avecina Probablemente Una gran recesión Que tenemos Que tenemos Una tensión Creciente Entre Estados Unidos Y China Que son dos grandes Socios De la Argentina En muchos sentidos Que tenemos Un vecino estratégico Como Brasil Que tiene el gobierno Que tiene En fin Que tenemos Una serie de temas Bastante importantes Que discutir Para hablar De cómo Posicionamos Esa Argentina Cómo logramos Generar dólares Auténticos Con exportaciones Que no sean Solo las tradicionales Y primarias En fin Hay una serie De temas Cómo es la paz Y la seguridad Internacional Y cómo Continuimos Hay una serie De temas Que son Muy importantes Para la Argentina Específicamente Respecto De Venezuela Bueno Respecto De Venezuela Este El gobierno Argentino Ha seguido La iniciativa De lo que se llama El grupo De Lima Que ha sido La iniciativa De Estados Unidos Que es Al gobierno Que tiene problemas Y que tiene posiciones Enfrentadas Con Estados Unidos Se lo Aísla Es la misma táctica Que se usó En los años 60 Respecto de Cuba Bueno Veamos Qué resultados Tuvo eso con Cuba Ninguno Qué resultado Va a tener Con Venezuela Bueno El problema Es lo que dijo Alberto Los problemas De Venezuela Que son muy serios Son muy serios El informe va a ser Hay un informe va a ser La cuenta Que es del autocomisionado De derechos humanos Y de una personalidad Que todos respetamos Hay una serie De problemas muy serios Eso tiene que resolverse Primero pacíficamente Segundo Entre venezolanos Y tercero Con una acción Con una solución Democrática Y duradera Y nada de eso Se logra Amenazando Con el uso de la fuerza Y convocando Altear Que eso es una vergüenza Según gobierno argentino Que hemos sido Víctimas De la falsa De la farsa Del Tiar Que cuando lo quisimos Convocar Para que nos ayudara Para enfrentar Una potencia Extreregional Cuando fue El conflicto De las Malvinas Y que ahí demostró Que no está para defender A los países Que está para servir Los intereses De la gran potencia Que impulsó Ese pacto Del Tiar Nosotros no podemos Estar avalando Una convocatoria Del Tiar Y mucho menos Especulando Con una Posible solución Por la fuerza De la situación De Venezuela Por lo demás Si vamos a hablar De que no hay que tener Doble discurso Que no hay que tener Cosas ¿Por qué no hablamos De lo que estamos viviendo En esta semana? ¿Por qué no hablamos De las muertes De Ecuador Que ya llegan a 7 Y de un verdadero Levantamiento popular Que ha habido ahí Contra medida del fondo? ¿Por qué no hablamos De la situación De Haití Que también está Monitoreado por el fondo Y que lleva 7 días De enormes manifestaciones En contra de la calle? ¿Por qué no hablamos De la situación De derechos humanos En Colombia? Donde se está destruyendo El proceso de paz Donde llevamos Más de 400 muertos De dirigentes Cívicos En lo que va Del año ¿Por qué no hablamos De la situación Del Triángulo Norte De Centroamérica? Donde miles De hondureños Salvadoreños Y guatemaltecos Cruzan la frontera De México Para tratar De llegar Es decir Hay muchos problemas La agenda Es mucho más Hay muchos problemas En la región Y a mí me parece bien Tomarlos todos Y saber Que el problema Que estamos teniendo En la región Es que la democracia El Estado de Derecho Y las condiciones Económicas y sociales Se están deteriorando Se están deteriorando Por dos razones Porque tenemos Un escenario internacional Que no es favorable A Latinoamérica Y porque tenemos En muchos casos Gobiernos Que están preocupados Por reconcentrar La riqueza Por quitar beneficios Y por tratar De lograr Soluciones A la crisis Poniendo el ajuste Sobre los que menos tienen Tayano Muchas gracias Ustedes saben que hoy Por la tarde Estuvo la expresidenta Cristina Fernández De Kirchner En el Calafate Lo que ella ha denominado Su lugar en el mundo Allí fue la última presentación De su libro Sinceramente Habló entre otras cosas De las políticas Que ponen en marcha Algunos gobiernos Y estas son las definiciones Que no confundan a nadie Porque ahora resulta Que todos Pegan al muñeco En el piso Y A ver Yo creo que Que no es así Yo creo que fueran Las políticas Que se aplicaron Más allá De que es cierto Que por ahí No es de los más Chispita Para gobernar Pero No será chispita Pero El problema No es ese El problema Porque si no Porque si no Creemos que estas políticas Y las políticas Bien aplicadas O mal aplicadas No es cierto Que una política Si es una buena política Y resultó mal aplicada No, no, no es así Me parece Me parece que Están tratando De De salvar El ideario Neoliberal Y culpar A la impericia De De Chispita Pero Pero No No, no No es un problema De Chispita No, no, no Es un problema De las políticas Yo siempre digo Que Yo siempre digo Que Él aplicó Lo que a mí Me pidieron Durante Y a Néstor Durante 12 años y medio Bueno Importante Ahí El rol De las políticas ¿No? Digo Uno entiende Que Hubo situaciones Que puso en marcha El presidente Macri Rodeado De un gabinete Importante Pero que Tenían un respaldo ¿Cómo le va a hacer Sergio Berni? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Bueno, ¿qué le parece Las definiciones de Cristina? Me parece que es totalmente Acertado Como la gran mayoría De sus definiciones Y creemos que Esto Como bien dice No es producto Ni de la torpeza Ni de la Ni de la falta De experiencia Para gobernar Este gobierno Vino a hacer Exactamente esto Gobernar es Representar intereses Y este gobierno Ha representado Los intereses De pequeños grupos Económicos Y se ha olvidado De los intereses De representar Los intereses De las mayorías Y si tenemos Alguna duda De lo que decimos Esto es vio Cuando en el colegio Uno le enseñaba A hacer la división Y después hacer La pruebita A ver si estaba bien O no la división Bueno, veamos Quienes fueron Los grandes ganadores De este modelo Político, económico y social Son los mismos Que representan Los intereses De este gobierno Los banqueros Los petroleros Y por sobre todas las cosas El mundo De la especulación Que fueron Los grandes ganadores Y quienes fueron Los grandes perdedores Las grandes mayorías Por lo tanto Me parece que esto Es producto De algo que estaba Totalmente planificado Y que se venía A concretar Con los cuatro años De la presidencia de Macri Una de las respuestas Del gobierno Al resultado contundente De las PASO Fue decir Sobre todo Un sector de la clase media A la cual El presidente de la nación Ayer se refirió Nuevamente O por lo menos Le dedicó Una parte De su mensaje Fue decir Los entendí Los escuché Mire El presidente Tiene un gran problema Nadie le cree El otro día Estaba leyendo Una encuesta Donde El 80% De la población De la Argentina No le cree No le cree Al propio presidente Yo creo que si Algo hubo Positivo En el debate De ayer Que para mí No fue un debate Fue un intercambio De ideas Pautado Y cronometrado Fue que se puso La verdad Al desnudo Casi en cadena Nacional ¿No cierto? Y me parece A usted que tanto le gustan Los cuentos mitológicos Y los cuentos De fantasía Me hace acordar Alguien Hay que avisarle Al presidente Que el rey Ya está desnudo ¿No? Entonces Esto es lo que ha dejado De positivo Se ha desnudado En cadena Nacional Las grandes mentiras Que venía propinando Este presidente Durante estos cuatro años Hubo otros sectores Además de la economía De las finanzas Que esbozaron O que están mostrando Su verdadera dimensión Por poner el ejemplo De suyo Que las estamos viendo Desnudas directamente Bueno La seguridad La justicia ¿Cuál de estos Este grandes sectores De la sociedad Le parece que están En una situación Bueno Claramente que en cuanto A la seguridad Este Bueno En cuanto a la justicia Estamos viviendo El peor momento De la justicia Hoy Cualquier argentino Descree totalmente De la justicia Estamos viendo Que la justicia Durante este tiempo Fue No solamente espiada Sino que cuando es espiada Es para algún fin En especial Algo que a nosotros No nos asusta Ni nos llama Demasiado la atención No nos olvidemos Que este gobierno Ya tiene el antecedente De que cuando el presidente Era jefe de la ciudad Fue procesado Por haber espiado A su propia familia ¿Se acuerda? Sí El caso de Fino Palaz Y todo Así que Bueno Claramente que eso Tiene una finalidad En el caso de la justicia Intervenía en la justicia En el caso de la seguridad Nos ha engañado Durante todo este tiempo Haciéndonos creer Que la lucha Contra el narcotráfico Había sido Totalmente Eficiente Mire Si quiero Si lo resumo En dos minutos Usted para luchar Contra el narcotráfico Tiene que tener Recursos humanos Recursos tecnológicos Y recursos económicos Los recursos humanos Que este gobierno Lo primero que hizo Fue entregar 20.000 efectivos De las fuerzas federales Que nunca repuso Al gobierno de la ciudad Por lo tanto Disminuyó Un 20% La cantidad De recursos humanos En recursos tecnológicos Este gobierno Lo primero que hizo Fue desfinanciar El INVAP Y junto con el INVAP A través de la Desfinanciación del ARSAT Se desfinanció El proyecto CIMBICA Que era el proyecto CIMBICA El proyecto que habíamos Puesto en marzo Junto con Néstor Kirchner Mejor dicho Había puesto en marcha Néstor Kirchner Con la creación De un modelo De radares De última generación Que el INVAP No solamente los homologó Sino que los fabricó Y además instalaron Eso se dejó De gestar Y después Los recursos económicos Está claro Que cuando El presidente Quiso enviar Tropas Al norte De la frontera Para colaborar Con la fuerza de seguridad Lo primero que sucedió Fue un comunicado Del ejército Diciendo que no había Un peso para mover Un solo soldado Entonces Claramente no nos puede Mentir más La verdad Nos dijeron Que la frontera Es un colador Y yo A mí me gustan Los ejemplos No me gusta Porque nadie puede Cuantificar lo que no ve Y hay cosas que vemos Permanentemente Acuérdese Dos hechos Gravísimos este año Dos personas Con alerta roja Entraron Al aeropuerto Internacional De Ceiza Y pasaron Como Pancho Por su casa Me acuerdo En abril Cuando ¿Se acuerda Samir? Un compañero Alguien que quiero Y aprecio muchísimo Se fue a Belice Pasó Cruzó En una piragua Por la frontera Usted se imagina Samir cruzando En una piragua Bueno Todavía el gobierno No sabe cómo pasó Ni por qué pasó Ni por dónde pasó Bueno imagínese Eso trasladado al narcotráfico Claramente Que lo que Vuelvo a repetir Pero a ver Ayer el presidente Cuando se le plantea La situación De hablar sobre Las relaciones internacionales En un momento Dentro De ese marco Dice Bueno La relación Con algunas potencias Que nos ayudan A combatir el narcotráfico Habla de la política De seguridad En ese contexto Mire Refería a Estados Unidos Se supone Mire Yo la verdad Que lamento Que en el debate De ayer No se haya No le hayan recordado Al presidente El pacto Forador y Duncan Ese pacto Que firmaron Los vicecancilleres De Argentina De Argentina Claramente Claramente Porque la verdad Porque la verdad Que es una de las cosas Más oportunidades Alejandro Roa Alejandro Roa ¿Cómo estás? Muy buenas noches Hola Julián ¿Cómo estás? Bueno Varias definiciones Con respecto A lo que hablábamos recién Con Sergio Berni En el día de ayer En el debate Y uno se pregunta Bueno Si realmente ayer Nos quedamos Con algún elemento Que nos puede Sobre todo Dar cuenta De lo que viene En nuestro país Sobre todo En los próximos meses En lo inmediato Te diría Mira Me parece que el formato Del debate Que no es debate Es medio difícil Intentar Instalar ideas Fuerzas Mucho más allá Que las que hizo Alberto Fernández Que creo que Fue el único Que intentó ampliar La base De sustentación Electoral Me parece que Los demás candidatos Le hablaron A su núcleo Muy duro Alberto Fernández Intentó Con estas definiciones Respecto al consumo Interno Respecto A la situación Internacional A la situación Que la Argentina Va a enfrentar En términos internacionales Ampliar Con esta idea De no referirse Solamente a su núcleo duro Ahora En términos De ideas Me parece Que Lo más importante Fue La no idea O la no idea Del presidente De la nación Que Pudiendo hoy Ya tomar decisiones Importantísimas Para que crezca la economía Dar trabajo Aliviar el bolsillo Parece que tiene que esperar Al 10 de diciembre Ahí me parece Que está una contradicción Cuando el presidente Tiene que defender Su gestión Que sería La lógica No lo puede hacer Y se remite A su próximo mandato La verdad que Ahí Por eso Alberto Fernández Apenas comienza El debate Empieza A criticar Sobre ese aspecto ¿No? Empezó con el tema De las falsedades Del discurso De hace cuatro años Y hoy por hoy Me parece que También Después Si lo podemos ampliar Hubo bastantes Inexactitudes Para ser Condescendiente Con el presidente Respecto a los temas Económicos Bueno Vamos a hablar De la deuda Fíjense Los invito a los dos Sergio Berni Y Alejandro Rova A ver la definición Que daba el presidente Macri Y también Alberto Fernández Sobre justamente El endeudamiento Nuevamente He escuchado Hablar Del endeudamiento Creo que quede claro Porque es importante Dos de cada tres pesos Que tomamos de deuda Fue para pagar Deudas del gobierno anterior Y el peso restante Ha sido para pagar El déficit fiscal Que hemos reducido Pero no hemos podido reducir Totalmente Como todos Deberíamos apuntar Y además En nuestro gobierno La deuda creció El 26% del PBI En el gobierno Kirchnerista Creció el 38% del PBI Estos son los números Tiempo Yo no sé En qué país Vive Macri Francamente lo digo Presidente Por ahí no se enteró Pero de los 39 mil millones De dólares Que nos dio el fondo Se fugaron 30 mil Se lo llevaron Sus amigos Presidente Y algún día Le va a tener que explicar A la Argentina Dónde se fueron Esos dólares Esos dólares No están en puentes Ni en viviendas Se lo llevaron Sus amigos Presidente Esa es la única verdad Ya es hora De que deje de mentir Nos mintió hace cuatro años No sigue a seguir Bueno Ahí estaba Alberto Fernández A ver Le marcaba al presidente Cierta desconexión De la realidad ¿No? Cada vez que se dirigía A él Le decía Bueno Enteres Presidente Bueno Pero es una constante De este gobierno ¿No es cierto? Este gobierno Relata los problemas Como si estuviera Mirándolo de la tribuna Y todavía no No asumen Que tienen la responsabilidad De solucionar Los problemas Que vinieron Que nos dijeron Que venían a solucionar Es cierto Que la Argentina Tenía problemas Pero también es cierto Que no solamente No han resuelto Ninguno de todos los temas Sino que han empeorado Y profundamente Muchos de esos Pero eso es una constante De este presidente Este presidente Nos relata a los argentinos Los problemas que tenemos Como si nosotros No supiéramos Lo que nos pasa Y como diciendo Yo de esto No me hago cargo Entonces Claramente Que es muy difícil Poder enfrentar Un debate Ante alguien Que tiene Esa postura Que no se hace cargo De que durante estos Cuatro años Gobernó el país Y lo gobernó De la manera Que lo llevó a gobernar Y creo Que el resultado De las PASO Ha demostrado Claramente Cuál es Qué es lo que opina El conjunto De la población En cuanto a su gobierno Alejandro Mira Me resulta extraño Saber a quién le habla El presidente de la nación Porque si le habla A los becarios Del CONICET Diciéndole Que aumentó El financiamiento Todos sabemos Que el CONICET Bajó O la ciencia y tecnología Más de 40% Si le habla A los docentes universitarios Soy parte De los docentes universitarios Y estaba justamente En una universidad nacional Mostrando la soga En la casa Del ahorcado Diciendo que Los salarios De los docentes universitarios Habían crecido Por arriba De la inflación Cuando nos han sacado A los docentes Por lo menos Un 30% Si le habla A aquellos Jubilados Respecto al PAMI Que entre paréntesis Habló del PAMI Como una empresa Pública Es un organismo público No estamos hablando De YPF O sea Los fallidos También son Muy importantes Para tener en cuenta Cuando habla de salud Y la caída En educación En términos presupuestarios No le puede estar Hablando ¿A quién le habla El presidente de la nación? Los invito a compartir Lo que decía Esta misma tarde La expresidenta Cristina Fernández De Kirchner A propósito Del tema Fondo monetario Y deuda No nos olvidemos Se estatizó La deuda De los grandes grupos Empresarios En la Argentina Entre los cuales Estaba el grupo Macri La deuda Parte de la deuda Yo cuando lo escuchaba Ayer en un momento Decir que Que nosotros Teníamos la culpa De la deuda Pero si estamos pagando La deuda De la familia De él todavía Del año 82 Pero bueno Esa deuda Que vino Con la democracia Y bueno Y después siguió Y siguió Y siguió Y siguió Y ahora Esta etapa Donde ya no es la familia Sino uno de la familia En el gobierno Lo que te provoca El endeudamiento Yo creo que sí Yo creo que Va a ser necesario Porque además Creo que Corresponde 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 Equitativamente Los argentinos Tienen derecho A saber Por qué Los endeudaron Y quiénes Se llevaron Ese dinero Me parece que Esto es Vital Lo que entró Del Fondo Monetario Internacional De los 38 mil millones Creo que hizo En ese momento La cuenta Que entró Del Fondo Monetario Internacional Se fueron En meses 30 mil millones Lo dijo Muy claramente Y muy bien Bueno Me parece Que esto va a ser Un deber De la Argentina Poder Determinar esto Y establecer Mecanismos Para evitar Que esto no vuelva A suceder Porque yo digo Otra vez Néstor Que logró Desendeudar A los argentinos Del Fondo Monetario Allá en el 2005 Que logró Reestructurar La deuda Con una quita Formidable Como nunca Se había visto En el mundo En la deuda Disfoliada Más grande De la historia Del mundo Todo ese esfuerzo De reestructuración De pelear Por la quita De pelear Por los intereses De pagarle al fondo Junto con Lula En Brasil Todo eso En tres años Y pico En cuatro años De vuelta Todo para atrás Y que Y vamos a agachar De vuelta Todos la cabeza Con el versito De que Si claro Que las deudas Se paguen Pero que la paguen En la mayor parte Los que más La disfrutaron Y los que más Se la llevaron Pero no El conjunto De la sociedad argentina No me parece justo No me parece justo Bueno Hay una de las ideas Que el frente de todos Está dejando trascender Esto es que Podría En principio Quizás Mirarse Con mayor detenimiento Aquellos Personajes Aquellos funcionarios También Depende Cada uno Con su rol Que haya tenido Algún tipo De responsabilidad En el endeudamiento Para que exista Uno supone Cierta cuestión También De respuesta Al pago O al repago En todo caso De la deuda ¿Puede pasar esto? Sí, claro Debe pasar Debe pasar Porque hay responsables Claros Que nos han endeudado Nos han endeudado Con un fin Que no era Justamente Endeudarnos Para crecer Mire, no hay que ser Premio Nobel Para saber que Ningún país puede crecer Con un 80% De tasa De interés Eso es De manual Ahora Claramente Que hay Responsables Claramente Que la deuda No fue Justamente Para que Se invirtiera En el país Y el país Se desarrollara A partir De una inversión Fuerte Si no fue Justamente Para redistribuir En los grupos Que especulan Y en los grupos Que sacan La plata Del país Y como bien Lo dice la presidenta La deuda Tienen que pagarlo Aquellos que Se han sido beneficiados Fíjese Como Cada cosa Cae en su lugar Hace poco Después de las elecciones El presidente Dijo Bueno Vamos a Para generar Un alivio La clase media Vamos a sacar El IVA De los alimentos ¿Quién lo va a pagar? Lo terminamos pagando Los mismos Perjudicados Porque el IVA Es lo que recauda El Estado Para que vuelva En inversiones Enesco De la Censal Hasta que La justicia Dijo que no Ahora Nunca Se tocaron Las energéticas Que fueron Las grandes Beneficiarias De este modelo Político Económico Social No se han tocado Los privilegios De las petroleras No se han tocado Los privilegios De aquellos sectores Financieros Que han hecho Fortunas En esta Argentina especulativa De estos últimos Tres años Entonces Siempre se pone En carga De los damnificados Volver a comenzar A generar Una Argentina Que nuevamente Empiece a ser productiva Me parece que esto Es injusto Y que además De investigar A dónde Fueron A parar Los fondos Por qué Se tomaron Semejante cantidad De deudas Quién se lo llevó Sino también Es hora De que El peso De la carga La pongan Aquellos Que se beneficiaron Con este modelo Alejandro ¿Se puede Cambiar De política Con respecto A lo que Uno puede Esperar Para el repago De la deuda? Digo ¿Puede tener Algún tipo De connotación O de Digamos Circunstancia Que se le dé Lugar A este tipo De iniciativas? Mirá Lo que pasa Es que si no Reestructuramos Los vencimientos De deuda El gobierno Ya dio cuenta De que no puede Pagar la deuda Externa Que el mismo Obtuvo Y con las condiciones Que el mismo pactó Por esto Esta idea De reperfilamiento De reestructuración Blanda Como la queramos Llamar Si no se hace Eso No vamos a tener Los dólares Necesarios Para comenzar El proceso De encender La economía Del que habla Alberto Fernández En términos De lo que habla La expresidenta Creo que es fundamental También Analizar la legalidad Que ha tenido El acuerdo Con el fondo Primero Si se utilizaron Los fondos Para lo que se debió Haber utilizado Que para el pago De deuda Y no Para financiar La fuga De capitales Y segundo Que creo que Tiene que tomar Cuenta O tiene que tomar Cartas en el asunto El Congreso De la Nación Porque en ese Acuerdo Hay algunas cosas Que quedaron Bastante gris Y por supuesto Que todas las autorizaciones Que se hicieron Para tomar deuda Del 2016 Para acá También tienen La necesidad De poder repartir Las cargas De este costo Por eso me parece Que también Si estamos pensando En una reforma fiscal Eso tiene que estar Atado Una reforma fiscal Donde aquellos Que tengan más Pagan más Y me parece Que el acuerdo Político Social O este acuerdo Del que también Habla Alberto Fernández Es el lugar Para empezar a discutir Porque pareciera Que algunos A ese acuerdo Los que más ganaron Quieren seguir ganando Y la verdad Que los que más ganaron Tienen que poner más De lo que obtuvieron En estos tres años y medio Alejandro Roba Muchas gracias Sergio Berni Muchísimas gracias Gracias